Si vuelvo a hacer una pelea normal y luego buscando un quinto título y ya me he retirado. Ese es mi sueño, buscarle un quinto título y ya me quiero retirar. Ha pasado el tiempo. Desde la última pelea del tetracampeón del mundo, Román el Chocolatito González, contra el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada. Precisamente desde el 3 de diciembre del año 2022 hasta la fecha, no se conoce prácticamente nada en relación al futuro de Román el Chocolatito González, pequeño titán de las categorías pequeñas. En las últimas entrevistas brindadas, el nicaragüense mencionó que le gustaría otra pelea más contra el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada. Pero quien sabemos, está enfocado en unificar sus títulos con Joshua Franco. Hay que mencionar que El Gallo Estrada tiene ya planificado su futuro, que como hemos mencionado es unificar y posteriormente saltar a las 118 libras e ir en busca de otro cetro mundial. En tanto, El Chocolatito aún se desconoce qué planes depara para el futuro su apoderado aquí cojonda. En enero del 2023, Román mencionó que iba a viajar a Japón para definir el futuro o el rumbo de su carrera. Sin embargo, es hasta la fecha y no conocemos absolutamente nada. ¿Acaso El Chocolatito mira de cerca el retiro? ¿O acaso planea desde ya saltar a 118? ¿Para buscar un quinto título? Sería una maniobra un tanto arriesgada. Sin embargo, ante la incertidumbre de qué pasará en el futuro de Román, seguimos haciendo conjeturas. Hay que destacar que a estas alturas de su carrera, El Chocolatito busca bolsas realmente interesantes que puedan hacerle ganar lo que se merece por lo que ha significado durante toda su carrera en las categorías pequeñas. Una pelea también de título mundial ante el Puma Martínez, el argentino campeón de la FIP, no sería una mala idea. Aunque realmente el campeón mexicano tendrá que realizar una pelea obligatoria por la Federación Internacional de Boxeo. Entonces, ¿cuál es el camino que debe tomar El Chocolatito? Es una pregunta que hasta el momento no tiene respuestas. Pero los amantes al boxeo y a las categorías pequeñas, anhelamos seguir viendo al Román González que ha demostrado esa disciplina, esa capacidad de conectar tantos golpes, ese Román que siempre va encima y que genera un boxeo bello. Si en la mente del Chocolatito está o pasa de cerca el retiro, hay que mencionarle que todavía es un boxeador que tiene mucho que dar. Sin embargo, me gustaría tu opinión en relación a qué opinas que podría pasar en el futuro inmediato del que fuese en algún momento el mejor boxeador libra por libra del mundo y quien además consiguiera las mejores bolsas de las categorías pequeñas en los últimos años. El nicaragüense y leyenda del boxeo mundial y categorías pequeñas, Román El Chocolatito González. Estaré leyendo detenidamente cada uno de tus comentarios y recuerda, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te alerte cada vez que subamos un nuevo video.